¿Qué es lo que tenemos en la brigada? Hemos hablado, hemos puesto en claro los objetivos que uno quiere. ¿Y cuáles son esos objetivos? Trabajo, trabajo y trabajo, nada más. Trabajar para que todo esto siga adelante y tratar de sacar adelante la gente que hoy está en la brigada, que se siente muy dolida por lo que pasó, pero bueno, sacarlos adelante y mostrarles que uno viene a darle todo el apoyo y seguir trabajando. ¿Y cómo va a ser la relación con los medios? Porque veníamos, me acuerdo, de la gestión de Mendoza donde se publicitaba mucho cada uno de los allanamientos y después pasó un momento que no se sabía nada, ni cuándo allanaban, ni dónde, ni quiénes. ¿Cómo se va a manejar usted con eso? Ese criterio se va a seguir manejando a medida que la superioridad, el Ministerio y la Justicia Federal nos autoricen a nosotros a brindar información. Es un trabajo muy complejo que demanda cierta inteligencia y celeridad en el trabajo nuestro y bueno, nosotros estaremos dando la información a medida que se nos vaya autorizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!